Al menos por esta semana el precio de los combustibles en Nicaragua se encuentran congelados, es lo que refieren dirigentes del sector selectivo de transporte. El tema del combustible no es un problema únicamente que se ubica para el sector de los taxis, tal vez en el caso nuestro tiene un efecto más directo porque dependemos en su mayoría de los derivados del petróleo para el servicio que prestamos. Sin embargo, toda la economía del país se afecta y por eso creo que todo mundo debemos de ver con buenos ojos el hecho que el gobierno haya tomado la decisión de congelar nuevamente los precios de los combustibles. No se sabe por cuánto tiempo, ¿verdad? La medida evidentemente no va a retroceder ya las afectaciones que se han dado con el precio acumulado hasta este momento, pero al menos evita que se siga profundizando porque recordar que todos los productos de consumo cotidiano tienen incremento constantemente y toda la economía se mueve en función de eso. Es decir, cada movimiento que hay en los precios de los combustibles, todos los productos tienen una afectación inmediata. Entonces, al menos tenemos una medida paliativa que permite que no siga teniendo más complicaciones la economía del país. Por cuánto tiempo no se conoce, pero sí se sabe que al menos a partir de esta semana ya se congelaron los precios. Explican que la tarifa de este servicio se mantiene negociada incluso con empresas de aplicaciones móviles. Es que siempre ha sido negociado, ¿verdad? La tarifa siempre ha sido negociada, pero por supuesto, producto de los incrementos que se habían venido dando drásticamente, ha habido un movimiento en la tarifa. Me decían los compañeros que la inmensa mayoría de los usuarios reconocen que efectivamente es una necesidad, pero que igual manifiestan que ellos también se enfrentan a la realidad de la disponibilidad del recurso para pagar la tarifa. Entonces, al final hay un acuerdo entre las partes. En el caso de las plataformas y aplicaciones que trabajan con el sector selectivo, ¿hay una renegociación en cuanto al pago por el transporte? Sí, las plataformas van ajustando porque eso es un asunto técnico. Pues si mete el dato, la variación te va dando el mecanismo y hay un ligero cambio. Pues por supuesto que se va a seguir dando. Por lo que te decía, que el hecho de que se va ahorita a congelar el precio, esperamos que esto dure un tiempo suficiente para que genere un nivel de estabilidad. Marcos Medina, Noticias 12.